Bienvenidos a YAN LE CRISIS, un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Bienvenidos a un nuevo episodio de YAN LE CRISIS, este podcast donde hace mucho tiempo, ya hace como un año, quien les habla junto a YAN, que es el que le ha hecho a la crisis en algún momento, hace un montón de tiempo ya. Hace un montón de tiempo. No vamos a cambiarle el nombre al podcast, pero YAN no lee crisis. Leímos crisis en tierras infinitas, luego leímos un poco las consecuencias de las crisis, y la idea es seguir leyendo y... Y pegamos un salto en el tiempo y nos fuimos trañando. Claro. No, el tema es, leímos Crisis, leímos Legends, que es el otro crossover importante que seguía, y después viene Millenium. A ver... Odio Millenium. El consenso es que Millenium no es una buena serie. O sea, independientemente de mi odio, no es buena serie. No es una buena serie, no. Porque a la gente no le gusta. Además, fue un proyecto editorial muy ambicioso, pero que requería sí o sí que uno leyera todas las historias que iban cruzando por los distintos títulos. No funcionó, y además hoy haría que sea muy difícil de leer, y además vos te la cruzaste en dos o tres series que leíste, y... Y fue una cagada. Y fue una cagada. No, porque encima después seguí leyendo Justice League, y también fue una cagada ahí, o sea, no... Bueno, el tema es que entonces decidimos saltearnos Millenium, y es directamente a... Decidí a la gente. Decidí a la gente. Decidí a la gente. Acá yo me quiero lavar las manos, porque hubo gente muy enojada, porque pusimos una encuesta en... Spotify, anunciamos en todos lados, puteamos a la gente... Se podía votar. Puteamos a la gente por todas las redes sociales para que vayan a votar, y después, una vez que salió el resultado, hubo gente enojada. Ay, la democracia no sirve, perdón, nada, y qué sé yo. Y fue, bueno, basta. Basta. Se escaman un poco. Bueno, el tema es que, un poco porque ya teníamos el plan, y otro poco lo pusimos a votación, y salió, estamos leyendo Invasión. Invasiones un poco posteriores, digamos, unos dos años posterior a lo último que leímos. Así que hay algunos cambios en el status quo de los personajes, pero vamos a ir charlando acá en la medida que vayamos. Igual este primer número no aparece en personajes que vos conozcas mayormente. Bueno, aparecen muchas caras conocidas, pero no por lo que vienen leyendo en el podcast. Aparecen muchas especies conocidas. Especies conocidas, sí. Exactamente. Y bueno, vamos a leer entonces Invasiones, este crossover de DC del año 88. La cual vamos a llamar Invasión, y no Invasion. Invasion. Porque la vez pasada yo dije Invasion, y a mí me salta en la jugular. Nadie. Hay un fanático de loba venenosa que me salta en la jugular. Así que, Invasión. Nadie le dice Invasión. Y además entonces diría Invasión. Porque es con signo. Es con exclamation point. Inclamación point. Invasion, exclamation point. Bueno, Invasión es este crossover del año 88. Y a ver, yo les voy a contar algunas cosas que por ahí ya me escucharon decirles. Es porque, si van a ver en el canal de YouTube, hace un par de años hice un video sobre la etapa imperial de Kit Giffen. Y tuve que hablar de Invasión. ¿Por qué? Porque esto sucede porque Kit Giffen estaba en su etapa imperial. Básicamente. DC venía haciendo un evento anual de este tipo. Se le iban dando a distintos creadores. Y obviamente, en el año 88, ¿a quién se lo iban a dar más que a Kit Giffen? Giffen que estaba prendido a fuego en Justice League. Prendido a fuego terminando Legión de Superhéroes. Y a punto de empezar la Legión 5 años después. Haciendo un montón de cosas diferentes. Era como... Ya había vuelto Levitz. Ya se está por ir Levitz. Ajá. Pero que hacen esos números juntos y siguen... Exactamente. ¿Es ese momento? Es ese momento. Es ese momento. De hecho, 5 años después viene en el año 89. Y hay mucho de esa serie que sale de acá. Porque una de las cosas clave de Invasión es que además, más que otros crossovers, que por ahí también... Legends tiene un montón de cosas que salen de ahí, pero que son como nombres que ya conocíamos. Sale un nuevo Flash, por ejemplo. Sale, bueno, este... Suiza de Squad, digamos. Se abren cosas, pero no tantas como las que abre Invasión. Hay dos o tres cosas, algunas muy exitosas y otras no tanto, que salen de Invasión. Y además, Invasión hace un cambio al status quo de DC, que no es como el que hace la crisis que cambia la continuidad. Sino que hace algo con los personajes que va a tener consecuencias a futuro. Eso lo vamos a ver. Aclaremos algo ya de entrada. Hoy les vamos a estar hablando del primer número de Invasión. ¿Por qué? Porque cada número de Invasión, además tenía un formato muy particular. Eran especiales de 80 páginas. 80 páginas es el equivalente a tres números. Entonces, si le hacemos uno de toda la serie, se nos haría larguísimo. Así que hoy vamos a cubrir Invasión número uno, nada más. Que supongo directamente porcionar al tamaño de la poronga de Giffen en ese momento. Bueno, exactamente. 80 páginas, sí. Claro. Literal. Bueno, ¿a quién se lo encargan? Se lo encargan a Giffen. Giffen, ¿qué propuesta tira? Él lo que dice, que ya lo habíamos hablado un poco con Legends también. Crisis cerró el universo. De alguna manera ellos lo que querían era abrir el universo y ahora le tocaba al espacio. Y entonces Giffen lo que propone es, conocemos en distintas series, pero principalmente en La Legión de Superhéroes, que es su serie, la que él mejor conoce, un montón de especies alienígenas y de planetas y cosas. ¿Dónde están esas especies en el siglo XX? Más todas las cosas espaciales del siglo XX que suceden como separadas. Entonces está Ran, que es el planeta donde está Adam Strange, que tenía sus propias aventuras. Está Tanagar, que es el planeta de donde vienen Hawkman y Hakuman. Entre Tanagar y Ran sí hay cierta conexión que ya se exploraba desde los 60. Más unas cuantas cosas que tienen que ver con Starfire en Titanes, que es de un planeta que se llama Tamaran y otras sociedades alienígenas de eso mismo. Y después está la revista Menor, que son los Omega Men, que también Giffen estuvo involucrado, que era como una especie de legión en el siglo XX, si querés. Ajá. Que nunca terminó de despegar. Yo me los crucé un par de veces ya. Vos te los cruzaste un par de veces y lo más importante que pasa en Omega Men es que es donde aparece el lobo por primera vez. Está. No, por supuesto, el lobo va a eclipsar en popularidad a los Omega Men y a todo el resto, incluso, de las cosas que pasan acá. Pero es, de alguna manera, la serie es conocida por eso. Entonces, Giffen lo que dice es, bueno, y si juntamos todos estos elementos y hacemos una historia, la historia va a ser una invasión. En realidad es una alianza de especies alienígenas que van a invadir la Tierra por un motivo en particular que ahora vamos a estar charlando. ¿Y qué es lo que pasaría a partir de eso? Nada, es una idea súper sólida. Ahora, él decide, no, le encargan que lo ploté, como ya te comenté en las otras series. Él no escribía los guiones propiamente dichos. Él hace lo que es el argumento, de hecho, dibuja lo que es el argumento. Después hay un artista que sigue o toma como base a lo que él dibujó. Y después viene alguien que pone las palabras efectivamente. En distintas series él lo hizo con distinta gente, con The Matisse en Justice League, con Robert Loren Fleming en la mayoría de las cosas de humor que él había hecho antes. Y acá lo invitan a Bill Mantlo. Esto es una rareza que es algo de Bill Mantlo escrito en DC. Mantlo es un escritor que escribió siempre en Marvel, casi exclusivamente. De hecho, fue el tipo que escribió la primera historia que le publican a Giffen en Marvel. En los años 70, ¿no? Así que hay como una cosa efectiva ahí. Mantlo es, por un lado, un tipo muy de oficio, ¿no? Muy de esa gente que escribía, no sé, cinco historias al mes, ¿no? Que por ahí no tenían todos los detalles del mundo, pero que iban así. Y tiene como característica distintiva, y en esto va muy bien con Giffen en Marvel, tiene mucho sentido del humor. Entonces, de alguna manera, era como un buen compañero. Mantlo, muy poco tiempo después de esto, tuvo un accidente de moto espantoso. Y no la quedó de morirse, pero sí la quedó de muerte cerebral. Una cosa espantosa. Así que es uno de los últimos trabajos que hace Mantlo también. Y para dibujarlo, y acá es donde está la parte más carnosa, que entiendo... Bueno, chicos, es interesante como para Ian esto no significa nada, y para ustedes significa un montón. El dibujante de esta serie es Tom McFarlane. Ya me está poniendo cara de... I don't know her. El que hizo Formula Guy. Bueno, Tom McFarlane acá ya era un dibujante conocido y establecido, pero que está a punto de transformarse en una superestrella de la historieta primero, y después en una de las personas más ricas del mundo que salieron de la historieta. Yo me río porque me imagino del otro lado del micrófono, pero no del micrófono, del otro lado del parlante, de los auriculares, gente tipo... ¡Ahhh! A los gritos como si fuera chulla. No, no, pero que tampoco lo quieren tanto. Es decir, hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que no. A ver, McFarlane es un artista canadiense con un estilo muy particular que después de esta serie se hace mega famoso dibujando a Spider-Man. Ajá. Se hace tan famoso que le dan su revista propia de Spider-Man, que es la revista, durante un tiempo, la revista más vendida de todos los tiempos. Y después de eso, junto con otros creadores, se va y forma la compañía Image. Ajá. Donde cambia el juego completamente a medio de los nombres. Ahí está, ahí lo ve que perfectamente. Bueno. Ahí lo tengo. Él después compró una compañía que hace juguetes, compró un equipo de béisbol. Y hoy en día es un importantísimo empresario. Ahí lo tengo ubicado. Sé creador de Spawn. Sí, 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 ya lo tengo, lo tengo. Bueno. McFarlane no se suele asociar con DC. Si bien trabajó bastante en DC. Él empieza en DC. En realidad empieza en las independientes y qué tal yo. Se va a DC, dibuja un montón de números de Infinity Inc. Raros. McFarlane es un tipo que, sobre todo al principio, le costaba mucho la figura humana. Pero tenía un sentido del diseño, del diseño de la página, de los personajes, muy particular, muy ganchero. Que gustó mucho. Pero la gente le salía medio rara, digamos, ¿no? Bueno, el tema es que dibuja un montón de números de Infinity Inc. Que era una serie menor, si se quiere. Y se va a laburar a Marvel. Y en Marvel dibuja un tiempito más o menos largo a Hulk. Cuando lo estaba escribiendo Peter David. Y una época específica de Hulk. Que es la época del Hulk gris. Que es como una cosa muy particular que hizo Peter David. Que hoy recordamos con mucho cariño. Y que sentó las bases de un montón de cosas. Peter David, por supuesto, escribió a Hulk cerca de 20 años. ¿No? Cuando todavía no tenía exclusividad con nada. Porque era un artista que gustaba. Pero todavía no era una estrella. Se va DC. En DC le piden que termine una serie que empezó Alan Davis. Que era Batman año 2. Después de año 1 viene año 2. Año 2 es como Millennium. El consenso es... Es medio una garcha. Es medio una garcha. Pero es medio una garcha que tuvo dos dibujantes exquisitos. Primero Alan Davis. Y después, cuando no termina Alan Davis, lo hace McFarlane. Si yo me crucé con Alan Davis, puede ser en... En No Somos X-Men. En No Somos X-Men. Claro. Y, estando ahí en DC, le dan para que dibuje este eventazo que estaba ahí. ¿Qué pasa? En el medio le ofrecen Spider-Man. Entonces él dibuja el número 1 y la mitad del número 2. Que igual son 120 páginas. Es un montón. Es un montón. Pero no termina la serie. Es decir, esta podría ser una serie completa dibujada por McFarlane y no. Igual después vamos a hablar de los otros dibujantes en los otros números también. El tema es... Vos estás leyendo acá algo dibujado por un tipo que después se hizo ultra famoso. Que tiene fans, recontra fans. Tiene un montón de detractores también. Vamos a tratar de ver qué te parece a vos ese dibujo y cómo te llega también, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la historia. Nada, vamos a ir metiéndonos y te voy a ir señalando algunas cosas que por ahí no son inmediatamente evidentes. Ah, sí, lo que les quería decir es... La historia, son tres capítulos, pero está dividida en cinco partes. Esto es lo que DC hace bien con esta serie que nos hizo bien con Milenium. Bueno, vos lees la primera parte que se llama The Alien Alliance. De hecho, en la tapa está casi más grande el título de Alien Alliance que el título de Invasión. Sí. Después hay una segunda parte que se llama Battleground Earth. Ajá. Y una tercera parte que se llama War Without Heroes. Son tres números. Estas son tres partes. Bueno, la primera parte es The Alien Alliance. La segunda parte se publicó en todos los títulos de DC que salieron ese mes. Y se llama First Strike. El primer ataque. Entonces vos, por ejemplo, leíste un número de First Strike en Animal Man. Eventualmente vas a leerlo en Justice League. De hecho, estaría bueno que antes de que hagamos la segunda parte leas los números de Justice League. Porque además pasa algo que es pertinente para esto. Entonces, en todas las revistas, las revistas de ese mes, entre las cosas, decían Invasión, First Strike y estaba esto. Después de todo lo de First Strike, que vos podés no leerlo, viene Battleground Earth. Ok. Después de Battleground Earth viene lo que se llama Aftermath. Menos mal que no seguí leyendo mi cuenta. Porque, nada, yo terminé de leer el número y va a seguir. Pero no hace falta que lo leas. Yo te digo que leas lo de Justice League porque lo de Justice League por ahí te divierte y es pertinente a lo que vas a leer acá. Lo que pasa en Wonder Woman no te cambia nada. Es más, si pasa algo importante te lo van a contar acá. Ok. Después viene Battleground Earth y después viene Aftermath. En Aftermath, justamente el Aftermath es lo que pasa después de... Te van a contar qué pasa después del número 2, que termina con un super cliffhanger y es las consecuencias de eso. Bien. Y eso nos lleva a la última parte que es World Without Heroes. Es decir, ustedes van a ver que hay revistas de DC relativas a Invasión, pero que no tienen los títulos de estos tres números. Sino que se llaman First Strike o Aftermath. Eso significa que salieron antes del número 2 o después del número 2. Ok. Nada. Yo las cosas que necesites saber, te las voy a contar. Este libro, yo estoy leyendo el paperback que salió en el año 2000 y algo. Sí, yo tengo la versión de quitar del mismo. Del mismo libro. No incluye nada más porque no hace falta. En realidad lo único que incluye es unas cosas del diario El Planeta que habían salido en el mismo momento. Salió como un especial del diario El Planeta que te cuenta como noticias y cosas. Qué máquinas de vender pelotudeces, ¿no? Eso es hermoso. O sea... Es hermoso. Bueno, el pináculo de todo esto es la muerte de Superman. La cantidad de boludeces que nos vendieron. Que venga una persona que lea DC a criticarme a Disney y los mato. Porque dicen que siempre... Ay, porque Disney es una máquina de vender, pero tú dices... Bueno, hola. Sí, bueno, pero Disney hace pelotudeces que te querés comprar. Y dice no. Dice no. Bueno, esto... Ustedes no me están viendo a mí con cara de fan de DC triste. Ay, no, sí. Si fuese un video le haría un montaje o algo. Bueno. Tu, 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 tu. No, bueno, pero esto la gente lo ha querido comprar, me imagino. No, la serie sí, pero las boludeces adicionales no necesariamente. No, ¿no? No, porque el fan de coleccionista de historias, sobre todo en esta época, muy cuadrado. Y entonces, por ejemplo, cuando salía el especial del diario El Planeta, era como si fuera un diario. Y no les gustaba el formato porque no lo podían guardar con la conexión. Ay, son unos pelotudos. Sí. Yo me estoy muriendo ahora por tener un diario El Planeta. Bueno, se rompía muy fácil. Que era por eso lo odiaban los vendedores. Ah, también, claro. Pero bueno, nada, sí, cosas así. Bueno, anyway, vamos a meternos entonces directamente con esta historia. El número uno se llama The Alien Alliance. Quiero que hablemos de la tapa y ahora te cuento un detalle de la tapa también, quién la dibujó. Pero contame qué te parece el dibujo. No, es hermoso. Es hermoso. Algo que te quieras preguntar. A ver. ¿De quién es el diseño de los Dominators? Es una muy buena pregunta. Porque a mí los Dominators ya me robían loco cuando me los crucé con la Legión. En cinco años después. En cinco años después. Y antes también los pensaban en algún lado. Sí, pero los Dominators aparecen por primera vez en los años 60. Y eran unos tipos amarillos y dientones, pero no eran este diseño. Ok. Este diseño lo van exagerando un poquitito más. Y el que vos conoces aparece acá por primera vez. Ajá. Yo no sé. Esta tapa. No, esta tapa no. El arte interior de este número. Ajá. Yo no sé si los rediseñó McFarlane o si los diseñó Bart Sears, que es el dibujante de esta tapa. Ajá. Algunos de ellos dos, o ellos dos juntos, junto con Giffen, hacen este rediseño que es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Porque además los tipos, lo que me llamaba la atención de los Dominators, que me llamó la atención en ese momento, cuando los cinco años después, estos dientes que no se mueven y sin embargo son súper expresivos. Total. Y también hay una cuestión de que el texto tiene una ironía muy grande, pero... Si traigo la parte problemática. A ver. Un alienígena amarillo de dientes grandes con uñas largas. Obvio, obvio. Es el Yellow Peryl. Sí. ¿No? Es decir, son estereotipos de asiáticos, más específicamente de japoneses, que son del año 40. Y con un círculo rojo en la frente. Con un círculo rojo en la frente, tipo... Y hablando de castas. Olis. Re olis. Sí, yo me quisiera extraer de eso. No quisiera hacer el comentario porque iba a decir, ahí viene el pelotudo. No, no. El diseño original eran más chinitos todavía. Era espantoso. Realmente horrible. Acá por lo menos tiene esta cosa que los hace aterrorizantes más allá de eso. Sí, sí. A mí la verdad me gustan mucho. Bueno, esta tapa. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué te parece? Ah, la tapa. Fabulosa. La tapa fantástica está... Es amenazante. Es amenazante. Está como la cabeza y la mano gigante de un dominator tratando de agarrar la Tierra y se ven unas naves espaciales alrededor de la Tierra también. Esto juega con dos tropos. Uno con el que hablamos recién, que es el del Yellow Peril. Afiches de película de propaganda de los años 40. Pero también con la estética de la ciencia ficción de los 50, donde este tipo sería una levemente disimulada analogía de un comunista. Es decir, el extraterrestre, el extraterrestre como eso. Es decir, juega con una estética que conocemos. Total. Un lenguaje. Un lenguaje que conocemos. Nada es hermosa. La tapa está incorrectamente atribuida a Tom McFarlane, que es el dibujante del número. En realidad está dibujada por Barciars. Por eso te decía, no sé si el diseño en realidad es de uno, del otro o de los dos juntos. Bueno, nos metemos en la revista que empieza con una cosa... De hecho, te lo dije, leí la primera página y le digo a Gustavo, no repelamos en gastos. Porque es muy... El viejo de Jurassic Park diciendo, che, acá ponemos toda la carne al asador. Bueno, básicamente lo que nos muestran es que los Dominators secuestraron a un montón de humanos que están a punto de hacer un experimento con esos humanos. ¿Basado en qué? En que en la Tierra hay demasiados superhéroes. Y ellos están tratando de preguntarse por qué. ¿Qué hay en la Tierra que predispone a que estas personas desarrollen poderes y después los quieran utilizar para el bien? Entonces, ellos tienen una estadística aproximada que dice que una de cada diez personas de la Tierra tendrían esta habilidad. Entonces, lo que hicieron fue secuestrar humanos con una varianza bastante grande. Ahora vamos a charlar sobre dicha varianza de todas maneras. Y básicamente lo que saben es que estos poderes se desatan cuando a estas personas les pasan cosas violentas. Entonces, básicamente lo que hacen es un pelotón de fusilamiento. Impresionante. Donde van a fusilar humanos y ver cuántos sobreviven. Esperando... De las cuales hay una criatura y son todos de diferentes edades y diferentes etnias en teoría. Sí. Bueno. El tema es que les disparan a todos. Es hiper sangriento todo esto que pasa. Y en lugar de sobrevivir uno de cada diez, sobreviven seis de cada diez. Y entonces, los tipos se quedan tipo What the fuck? ¿No? Porque es un porcentaje altísimo que de alguna manera viene a reconfirmar los miedos que ellos tienen sobre la especie humana. Esta es una secuencia que tiene cinco o seis páginas. Es impresionante. Es bárbara. Es bárbara, bárbara. Y después está la secuencia donde presentan en una especie de concilio los resultados de todo esto. Y donde los dominators tienen un círculo rojo en la cabeza, como les decíamos recién. El tamaño de ese círculo denota a qué casta pertenecen. Cuanto más grande el círculo, más importante sos. ¿Cuánto es por año el concepto de casta? De repente. De repente. ¿Se hace un poco de un año? Bueno, el tema es que en este concilio, que son todos de la casta regente, digamos, uno de una casta inferior se atreve a decir que... Porque lo que ellos dicen es que tenemos que eliminar a los humanos, básicamente, porque es la única manera de prevenir que después nos vengan a joder la existencia. Y uno de estos dice, che, hay una manera que sería anular esta manera que tienen los humanos. Este metagen, digamos. Exactamente, que acá le ponen un nombre. Ellos dicen que hay un gen en particular que hace que los humanos sean propensos a desarrollar poderes. Y se llama el metagen. Esto también tiene que ver con alejarse un poco de la idea de mutantes, dado que los mutantes están como muy metidos en lo que uno piensa Marvel. Entonces, estos son metahumanos, no mutantes. Y lo que tienen es un metagen. Bueno, este tipo lo que dice es, podríamos anular ese gen y le dicen, ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Cómo se atreve a hablar? Y a decir esto. Pero bueno, les menciono esto porque va a ser importante después en otro momento también. Además, otra cosa que también viene dentro de todo este tole sangriento, aparecen los kuns. Aparecen los kuns también, exactamente porque esta acción violenta que están haciendo los dominators está llevada a cargo por los kuns. Los kuns son otra raza alienígena problemática. Básicamente son los unos. Exacto. Que son villanos clásicos de la Legión también. Los kuns aparecieron mucho más que los dominators en la historia de la Legión. Es decir, los kuns son un problema de la Legión. Para este momento la Legión está cumpliendo 30 años. Entonces, durante esos 30 años siempre en algún momento aparecieron los kuns. Sí, además siempre es una quilombo, una rosa violenta, de brutos. Son como una porquería. Entonces están los dominators con ellos. Y también entonces lo que deciden... Ahora vamos a lo que deciden. Quiero volver un poquitito para atrás a la diversidad genética y de género que eligieron esta gente. Donde básicamente, de hecho, primero vemos muchas caras blancas, salvo un par de caras negras. Hay un señor con un turbante, como para decirnos Ben. Pero después, entre los sobrevivientes, reconocen a alguien que es de los Estados Unidos, alguien que es de Israel, alguien que es de España, alguien que es de Austria, alguien que es de Inglaterra y a otro más de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto? África, no existís. África, Sudamérica, Oceanía... No, pero hay un Sudamericano, hay uno. No, es española, Conchita. Ah, Conchita, sí. Conchita es española. No, Carlota, no Conchita. Bueno, lo mismo. Carlota, que es española. Y de todos ellos... Lo venoso. De todos ellos hay uno que es afroamericano, que bien lo pueden haber pintado más oscuro, porque en realidad tiene las facciones de un señor blanco. Es mi ex. Para todos los que me conocen del mundo real, recuerden la cara de Jole y mira este dibujo. Es mi ex. Bueno, yo ahí no voy a opinar porque es una persona que no conozco anterior a mi tiempo, así que not going there. Bueno. Le mandamos un besito. Le mandamos un besito. Que lo tengan la gloria. Esta era una observación sobre las historietas en los años 80. Lo venimos hablando acá un montón. Obviamente, si escuchan No Somos X-Men, también saben cómo es esta conversación. Justificamos un montón de cosas con que es la época. Volvamos a la historia. Básicamente, los Dominators, con el apoyo de los Kunz, lo que deciden es que hay que hacer este plan contra la Tierra. Y entonces, para hacer eso, primero tienen que cancelar algunas preocupaciones que tienen con respecto a gente que puede aliarse con la Tierra. Y hablan concretamente de los Green Lantern Corps. Exacto. Bueno, los Green Lantern Corps acá son, por supuesto, el ejército de los Linternos Verdes que dependen de los Guardianes. ¿Qué pasa? En este momento, los Green Lantern Corps no existen más. Existen nada más que cuatro Linternos Verdes que están en la Tierra. ¿Y el resto? El resto se sacrificó para darle poder a la batería de poder, para cuidar a la Tierra por cosas que pasaron en Milenium. Es decir, ¿por qué no hay Linternos Verdes en este momento? Por Milenium, la concha de su madre. Bueno, esto es muy legartas. Milenium, la concha de su madre. Exactamente. Bueno, el tema es que lo que te muestran es que los Kunz van persiguiendo... Igual, yo me quiero agarrar de una pelotudez que es mi aburrido en este podcast, es agarrarme de las pelotudeces. Sí. Yo me entero acá que los Dominators tenían un planeta gemelo al que destruyeron y que está todo el tiempo lloviendo en los pedazos de ese planeta. Me parece hermoso. Es hermoso. El planeta donde se quedó en la hora se llama Elia, que no te lo dice en ningún lado, pero el planeta originario de los Dominators... Me parece una cosa preciosa eso, además de que cada vez que miro por la ventana ve que está lloviendo un pedazo de otro planeta. Es buenísimo. Es precioso como un planeta destruyendo a otro planeta que es un gemelo que suponemos habitado y que ahora está lloviendo sobre tu propio planeta. Es precioso, le dije. I'm not sure. A mí seguro acá va a aparecer, después de todo eso, porque me encanta, va a aparecer algún superioreo para cagarla toda, pero bueno. Acá tenemos entonces todo este diálogo, toda esta secuencia, digo, donde van persiguiendo linternas verdes. Algunos de ellos los conocíamos, son personajes secundarios de las historias de linternas verdes y también algunos de estos personajes mandan señales de pedido de ayuda que van a ser pertinentes en un poquitito. Pero después también hay otra raza alienígena que hay como una especie de orador que lo revientan. Lo revientan, pero es un ex-linterna verde. Ah, es un Discord. Es un ex-linterna verde. Bueno, no, el nivel de violencia que tienen esto me encanta. De ahí saltamos a Tanagar. Tanagar es un planeta que, a vos no te dice nada, pero que en DC es muy conocido, es el planeta de El Hombre y la Mujer Halcón, de Hawkman y Hakuma. Es un planeta que básicamente es un estado fascista, es un estado policíaco, que se acaba de aliar con los Dominators también, y entonces lo que están haciendo es juntar a las voces de disenso en los distintos planetas. Es decir, aparte que en un planeta por ahí había un linterno verde, también había un tipo que decía, che, esto que van a hacer es re injusto a la cárcel. A la mierda, sí. Exactamente. Escúchame, yo acá me entero, y yo no sé si esto no debería estar enterado ya, porque me lo escuse varias veces, que las alitas son cosas que se ponen, tipo una mochila. Claro, sí, sí, es un uniforme policíaco en realidad. ¿Por qué se van a cagar? Yo empecé a quedar, se llama Hombre y Mujer Halcón, para mí eran de gran alas, ¿cómo que se ponen una mochila? ¿Qué les pasa? Se la ponen las alitas. Porque además me lo escuse en una película, en una serie también. ¿También se ponen las mochilas? Sí. Yo no sé si queda tan claro en las series y en las películas que se ponen las mochilas. Además, en la de Black Adam creo que son doradas, las alas, y ahí podría haberme dado cuenta que era la misma, pero no, me di cuenta porque soy una pelotuda. No, no, no es una pelotuda, porque no tenés por qué saberlo. Pero a mí era palomita. Olito. Los olitos. Los aquelitos. Que es interesante porque acá tradicionalmente traducimos hock como halcón, pero en realidad el hock es el gavilán. Claro. Y yo cuando digo gavilán pienso en dos cosas, pienso en pasión de gavilanes y pienso en si soy un gavilán foyer y vengo a cazar gallinas. Eso es pelotuda. O acá en Argentina serían carancho, el hombre y mujer carancho. El planeta tan agar de donde vienen los caranchos. Hay un par de películas sobre el carancho. Bueno, pero esos son los abogados, no estos. Bueno, anyway, entonces los hocks están fachos, como siempre, haciendo esto. Y tenemos la tercera rosa del Nígera que entra en la diánsula. Exactamente. Y lo que tenemos después, cortamos la acción al planeta Rang. El planeta Rang también lo conocemos desde la era de plata de las historietas. Es donde transcurren las aventuras de Adam Strange. Bueno, acá voy a necesitar que Gustavo Gazage me explique quién es el hombre pescadito. El hombre pescadito. ¿Por qué? Ah, porque tiene la cresta. Tiene una aleta. Bueno, la aleta no la piense como pescadito, sino pensala como traje espacial pensado en los años 50. ¿No? Es decir, los personajes... Acordate cómo eran los cohetes, que tenían como una aleta. Es más, el cuartel general viejo de la legión. Sí, igual para su pescado. Bueno, Adam Strange es un personaje bien de la era de plata. Es un terrícola que se cruza con un rayo que se llama el Z-BIM, el rayo Z, que lo teletransporta a el planeta Ram. El planeta Ram es un planeta donde hay un conflicto y él, con su conocimiento, llega y se transforma en el héroe de Ram. Y entonces, nada, es el único héroe del planeta Ram. Es Adam Strange, que eran historias de ciencia ficción medio falopa. Flash Gordon. Claro, exactamente. Escúchame, no, no, porque además... O sea, tiene una incidencia importante todo el tema del Z-BIM. No sé qué. Yo no tenía un sorete que le pasaba. Ahora te cuento algo sobre el Z-BIM. Después, bueno, está embarazada la mujer. Exactamente, bueno. Él, en ese planeta, es el héroe y su mujer es Alana, que es la hija de Sardat. Sardat es el líder de este planeta. Es decir, él es el marido de la princesa, digamos. Ok. No, que sea ella, que en este momento está embarazada. Todas estas cosas después se desarrollan en otras revistas. Y bueno, ahí él entiende que la alianza lo que quieren es agarrarlo a él. Entonces él dice, bueno, yo me voy a sacrificar, porque si no van a venir contra el planeta entero. Exactamente. Así que primero voy yo y que el planeta, si quiere, se mantenga al margen o que tome una decisión, pero que por lo menos nos haga mierda. Exactamente. Eso es lo que va a hacer él. Después nos enteramos que tiene como una intención secundaria. Después vamos a ver cuál es. Sí, me gustó mucho el dibujo del rostro. Me pareció muy expresivo. Está muy bien. Sí. Después, abajo de todo, en la página anterior creo que es, hay un panel de ojos de GIFEM. Sí. Porque no nos olvidemos que los breakdowns de esto, exactamente, son de GIFEM. Bueno, hay un par de páginas más llegando al final que yo pensé que hasta bien siga dibujada por él. Bueno, ahora después las pensamos. Nada, es interesante esto que decís, teniendo en cuenta que este es un estilo intermedio de McFarlane. McFarlane viene de esto que te decía, de problema con la anatomía humana, a transformarse en un tipo que dibuja muy caricaturescas a las personas. Esto es como en un momento intermedio, aunque hay algo de lo caricaturesco también. Fíjate la cara de ella acá arriba, ¿no? Sí, pero no deja de ser este, de haber fisionomía. O sea, no... Hay gente que va a saber más que yo al respecto, pero me parece que ve un rostro humano y no ve una caricatura. Exactamente. Sí, las expresiones son exageradas, pero bueno. Bueno, el rayo este, el Z-BIM, lo transporta él ahí, pero tiene como un efecto que dura un tiempo determinado y después lo vuelve a traer a la Tierra. Ah, tipo batería. Él con el tiempo aprende dos cosas. Aprende cuánto le dura el efecto del rayo y por dónde pasa. ¿Por qué? Porque el rayo pasa regularmente por la Tierra, pero no siempre en el mismo lugar. Entonces él tiene que estar en el lugar correcto para que el rayo lo agarre y ir a este planeta que está a una distancia que no es, no hay tecnología en la Tierra que pueda hacerla en el tiempo lo suficientemente rápido. Entonces la única manera para él visitar RAN y volver de RAN a la Tierra es con este rayo, que es como una especie de teletransportación. Por supuesto esto se usa para que de repente él desaparezca en medio de una batalla, es decir que siempre pase algo inoportuno con respecto al rayo. Pero también le da cierta seguridad, que después acá la usa, que es que si por ejemplo lo capturan, en algún momento se va a ir el efecto del rayo y él va a volver a la Tierra. Sí, esto de no tener control de dónde va a caer me hizo acordar mucho a Laila Cheney. Que lo digan los pibes de Londres. Bueno, sí. No somos X-Men. Hay algo de eso también. Bueno, nos enteramos vía diálogo que el planeta Daxam ha decidido sumarse pero solo como observadores. Daxam por supuesto es el planeta de Monell. Sí, obvio. Es decir, Daxam es importante ¿por qué? Porque es un planeta de personas que expuestas a los rayos de un sol amarillo tienen los mismos poderes que Superman. Es decir, es potencialmente un planeta de super gente. Cosa que dentro de un montón de siglos va a explotar Daxam. Eso te iba a decir. Ubícame en tiempo... Esto es el siglo XX. Sí, pero la publicación ¿cuándo salió antes o después que esto? No, mucho después sale esto. Esto sale mucho después que la gran internazaga. Claro. Ok. Y la gran internazaga está dibujada por Giffen. Es decir, Giffen sabe lo que está haciendo. Está jugando con eso. Porque yo de base a tipo... No, está jugando con eso y también, no sé en qué momento, pero también se habla de Daxam. Chicos, ustedes se imaginen. Yo, en el podcast, me han escuchado cómo me voy enfrentando a cosas nuevas todo el tiempo. Y es muy raro llegar a una publicación y reconocer cosas y entender muchas. Y yo estoy todo el tiempo a los gritos. Ponerle que reconocía algo que había visto en la Legión o que había leído en Animal Man. Pero sin embargo, nada, estoy acá y estoy a los gritos. Aunque necesito que me recuerdes en la Red Darn Saga. ¿El Sol de dónde venía? ¿La Máquina Solar? No. Darcy cambia de lugar al planeta. Ah, de la puta madre, es cierto. Es decir, Darcy lo mueve al planeta. Sí, sí, Darcy. Te amo, Darcy. Bueno, y hablando de Darcy, acá se habla de Darcy también. Sí. En esta misma página. Los fueron a buscar y... Los fueron a buscar. Él mandó un emisario y vuelve el cadáver del emisario con un mensaje. Que dice, no me rompan las pelotas. Que dice, no me rompan las pelotas. Hágan lo que quieran con la Tierra, pero no la destruyan. No, hágan lo que quieran con la Tierra, pero no destruyan la Tierra. Es lo que le dice. ¿Por qué? Porque él cree que en la Tierra está el secreto de la ecuación antivida. Esto es algo que escribió Kirby y que siempre en las historias importantes de Darcy se menciona y es importante. Entonces tiene sentido. Tiene sentido las dos cosas. Que Darcy diga, no querida, a mí no me hinchen las pelotas. Pero también que le diga, mira que ese planeta es importante. Así que, fíjate. Sí, están todos tipo este pelotudo con sus teorías de mierda. Y después nos enteramos quiénes son los otros que se alían con los Dominators. Entonces tenemos a los Dominators, a los Daxamitas y a los Kunz. A esos ya los conocemos. Después se suman también... Los Sions. Los Sions. Que a los Sions no los conoces. No. No. No los tengo, no, no. Los Sions son, igual que los de la Citadel, son estos alienígenas que salen de la mitología de Starfire. Ajá. Entonces son personajes que... Y que también los Titanes y los Omega Men se cruzan. Entonces los Sions y la Citadel y los Ocarans son personajes que salen de ahí. Tendrías que haber leído Omega Men o Titanes y de ahí conocerías a esos personajes. Igual lo que sabemos de Sions es que son como científicos e investigadores que están todo el tiempo metiendo la cuchilla. Exactamente. Son como los Mengele de toda esta operación. Exactamente. Exactamente. Y después están... Los Gildishpan. Los Gildishpan. Yo estuve con uno. Claro. Porque los Gildishpan son de la Legión también. Son una raza subacuática. En realidad vos conoces a alguien que fue... Malgo a la peste. Claro. Pero además colonizaron el planeta de Telus. Mi vida. Brilhito. Que también es un mundo subacuático. Y que andan una burbuja. Andan una burbuja porque necesitan un medio ambiente en particular para poder sobrevivir, digamos. Y después acá vienen los Acercantes Negras. Somos mujeres del espectáculo. Del espectáculo espacial. Mi vida. No. Muerta con los Durlands. Los Durlands, por supuesto. Peligrosísimos además. Claro. Son la raza de Camillion Boy. Peligrosísimos. Y de RJ Brande que básicamente son cambiaformas. ¿No? Shapeshifters. Nada. Sí. La población más peligrosa de ahí. Ya desde acá te dicen son una sociedad muy primitiva, muy desconfiada, muy violenta y muy peligrosa. Y que lo olvidaron de su forma inicial. Después de haber cambiado durante siglos y milenios. Después acá hay algo y esto es todo culpa. Hay una raza más que está involucrada con la Alien Invasion que no está revelada acá que son los Imskianos. Imsk es el planeta de Genki Violet, de Vi. Ajá. Que son los que se hacen chiquititos. Bueno. Los Imskianos después en First Strike aparecen en historietas escritas por Giffen. Pero en esta historieta escrita por Giffen no los mencionan. Ajá. Estoy pestañeando. Mucho. Y muy lentamente. Nada. Detalles. Details. Details. Bueno. A lo que voy es... Yo feliz. Feliz. Jan le crisis. Jan le invasión. Feliz. Bueno. Feliz con él. Bueno. Entonces, nada. Se va a armar la guerra y aparece una ruta. raza más, un poquitito más adelante, que es el Spider Guild. El Spider Guild no son aliados de estos, sino que son proveedores. Que son maestros en la captura. Porque de hecho son como arañas y lo que hacen es que te tiran como una tela de araña y te llevan. Y toda esta gente lo que está haciendo es llevar prisioneros, que son a los prisioneros que están agarrando los tanagarianos, a una cárcel espacial donde los están juntando. Entonces la acción pasa ahí a la cárcel, donde está Adam Strange, que si no te dicen que es Adam Strange no lo reconoces, porque le sacaron la aleta de pescado, pero es el rubio, digamos. No, sí, igual estaba hablando de Zetabim todo el tiempo, así que sí, lo ubicado. Bueno. Y está hablando con un personaje nuevo, que es Garrym Beck. Garrym, después te voy a contar, es un personaje que va a ser importante en el futuro, pero esta es la primera aparición de Garrym Beck. Que lo que vemos de Garrym Beck es que es un tipo que era parte del cuerpo de policía de un planeta mega corrupto, donde ser policía era lo mismo que la nada, a menos que fueras un policía corrupto, y que es un perdedor que además como que está bajando los brazos todo el tiempo. Es alguien con cero iniciativas, cero ganas de hacer cosas. No, eso ya, esa personalidad te la están seteando, porque después va a ser utilizada para algo, digamos. Ok. Pero bueno, esta es la primera aparición de Garrym Beck, ahí hay bastante exposición sobre qué es lo que están haciendo o no, y saltamos a una secuencia donde están los Omega Men. A los Omega Men hace bastante que no los veíamos, porque su revista había sido cancelada hace unos años ya. De hecho, el grupo de Omega Men que está es un grupo reducido, hay un personaje importante que está con ellos que es Plasmus, que refieren que está en otro lado, y ellos de hecho están siguiendo una señal que les mandó Plasmus, y está, bueno, Tigor, que ellos tienen ahí una nave, la nave es una nave que está viva, y se cruzan con otra nave que está viva, que no es una nave, sino que son un montón de durlanos agarraditos de la mano, tomando la forma de una nave que me parece hermoso. Es hermoso. Hermoso porque esto no era detectado por distintos tipos de escáneres, porque justamente al ser materia orgánica, como que no los podían ver. Es maravilloso. Bueno, acá hay una secuencia de acción donde lo importante es que... Los hacen bosta. Los hacen bosta y matan a tres Omega Men, personajes conocidos y establecidos como... Como si nada. Es tipo, me sobran Omega Men. No, no, pero yo tenía la duda, porque mataron un montón de gente. Previamente, y no, tipo, es Plátano, me murieron 50 personas. Pasa eso también, pero se ven personajes que están siendo asesinados. Sí. Mi pregunta era si esos personajes venían de algún lado. La mayoría no. De hecho... Estos X-Corps no eran personajes... Sí, hay un par que sí. Ah, porque yo decía, acá me están haciendo la nueva crisis y yo no me sigo enterando. No, no, hay un par que sí, pero muy menores. En cambio, los que matan de los Omega Men, sí. No, porque además encima es como muy puntual, ¿no? No, no, y van haciendo un headcount, ¿no? Total. Entonces, tipo, casualties, una, dos, tres. Nada, los van matando y hay una explosión donde podemos pensar que matan a muchos más, pero salvan a un par, entre ellos a Tigor. Tigor es como el personaje más importante de los Omega Men, a él no lo matan. Bueno, todo el tema de la, digamos, la batalla contra los shapeshifters es hermosa. Es hermoso. Es hermosa. Después se cruzan con Garwax. Garwax es un personaje alienígeno villano de la Doom Patrol, que nadie se toma muy en serio, incluyendo a esta gente, pero lo importante de Garwax es que estaba ubicado en la Luna. Su cuartel general, desde hace, desde la era de plata, es en la Luna y básicamente lo vuelan de la Luna para armarse ellos una base en la Luna también. Hay una referencia de Doom Patrol, Doom Patrol ya vamos a ver, pero es otra serie que le pasa como los Omega Men en esta revista, así que no, don't get too attached. Sí, después, bueno, mucha ironía entre las distintas, este... Ah, todo el tiempo. Son todos shady. Dos re shady. Son todos alienígenas drag queens. Es drag queens. Son drag race. No, 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 es el Antak. O sea, sería impresionante. Invasion, Antak. Total. Acá perdimos la mitad de lo escucho. Bueno, pero hay una mitad que se está riendo con nosotros. Vayan a escuchar. Vayan a ver un pol, chico. Bueno, la acción, entonces, después, este... vuelve a la prisión esta, donde volvemos a ver a Adam Strange y a Garry Beck. Y aparece un tercer personaje. Aparece un tercer personaje. Que yo lo vi conocido, no quiero arriesgarme. A ver, ¿qué onda? Y vi una fisonomía muy parecida a Brainiac. Bueno, de hecho te dicen que el personaje es un coluano. Que es, claro. No, que es el planeta de Brainiac y nos enteramos de algo más. Que se llama Brill Dogs. ¿Cómo se llama Brainiac 5? Quir Dogs. Tiene el mismo apellido. ¿Es el hermano? No es el hermano porque hay 10 siglos de diferencia entre una cosa y la otra. Es cierto, son eternos. No, bueno. Ya nos vamos a enterar. Por lo pronto podemos decir que es un antepasado. Me encanta. Me encanta. Bueno, nada. El tipo este está ahí y es impasible. Cosa que a los otros dos medio que los vuelve locos porque el tipo está ahí. No habla. No habla, no dice absolutamente nada. Y tenemos a Adam Strange que es tipo, hagamos la revolución. Y el otro ahí dice, nada, te cagas. Eso se va repitiendo, se va repitiendo. Mientras está en un rincón, no dice nada y yo me estoy muriendo ahora. Bueno, el tema es que de lo que sigue es que se arma la invasión propiamente dicha. Hay naves de todas estas distintas civilizaciones, razas alienígenas que van a estar atacando la Tierra. Hay comentarios shady de los dominators sobre la Tierra. Ese mundo de mierda, desorganizados, no tienen ni un gobierno centralizado. Son todos distintos. Son todos distintos. Y esto lo jode a todos. A todas las razas. Porque todos están como, hay como una homogeneidad entre ellos y solamente lo distinguen las castas y no sé qué. Están todo el tiempo. Ah, esta gente horrible. Bueno, el tema es que primero están como escondidos, digamos. Escúchame, acá, el tema de hiperespacio, ¿es una referencia a o es un concepto general que toman acá también? No, es un concepto general, tampoco fue inventado para Star Wars. Es un concepto de la ciencia ficción. Claro, pero esto de que de repente empiezan a aparecer las naves como de la nada que vienen del salto al hiperespacio. Es imposible decir que esta gente no vio Star Wars. No, no, obvio, pero digo eso. O sea, ¿está a propósito o es la única idea que no da? Sí, lo que pasa es que, digamos, es la única manera de explicar el viaje intergaláctico. Porque si no, nos chocamos con la física. Entonces, la manera de luchar contra eso es poner un concepto... Falopa. Exactamente. Después, en otro momento, en la Legión hablan del concepto de las Stargates. Sí. Que es como otra cosa también parecida. Que básicamente son como portales que permiten el viaje a través del hiperespacio. O sea, como tubos. Claro, y que no las naves propiamente dichas tengan la capacidad de ser Stargates, digamos. Es eso. Bueno, el tema es que aparecen. Hay un plano que está lindo. Que es todas las naves apareciendo de golpe alrededor de la Tierra. Que es muy, es muy B esto, ¿no? Es muy Ré. Que de todos lados de la Tierra se ve a esto. Y, este, otra cosa que pasa ahí es que vemos a una, a una isla medio, en el medio de la nada. Está en el, en el Mar del Sur y aparece Adam Strange. El Z-Beam lo lleva para ahí. ¿Y con qué se encuentra? Con que él tiene un helicóptero ahí para después moverse a donde se tenga que mover. Y el helicóptero está destruido. ¿Por qué? Porque los Kuns habían mandado una avanzada sabiendo que él iba a llegar ahí. Así que, básicamente, él se escapó a la Tierra y lo vuelven a capturar en la Tierra. Eso está bueno también. Está bueno. Porque, además, nos da la pauta de que la alianza invasora tampoco es tan ingenua, ¿no? Es decir, tienen, tienen Intel, saben lo que están haciendo. Después hay una secuencia que es solamente para mostrar cómo, este, disciplinan a los, a los que tienen capturados ahí. Y también para establecer un poco que Brildogs está calladito. Y también lo que le molesta muchísimo a Garry Beck es que, como que, no se le mueve un pelo. Y, finalmente, después habla y lo que vemos es que el amigo este Dox tiene mucho en común con el otro Dox que conocemos. Es que tiene un carácter de mierda que, claramente, tiene todo bajo control y que tiene poca paciencia para los pelotudos, básicamente. Nada, es una secuencia interesante y se arma ahí una interacción entre él y Garry Beck. Y después, bueno, ya llegaron las naves a la Tierra. Me gusta porque llegan a Australia. El primer blanco que llegan es a Australia. Y directamente van y los boletean. Y se va toda la mierda. Se va toda la mierda, caen todos estos en Australia. O sea, viene haciéndose toda la mierda, un poquito entre ellos. A mí lo que me daba como, ansiedad. Era que todo esto estaba pasando y en la Tierra estábamos todos tipo... Con los auriculares. Claro. Y de repente, bueno, se hace efectiva la invasión y se va todo el carajo. Y no puedo dejar de pensar esto junto con B, sobre todo porque además atacan a Australia y después mandan el comunicado. Diciéndoles, ¿vieron lo que hicimos en Australia? Bueno, lo podemos hacer en todos lados. Bueno, resumiendo, llega la invasión de la coalición alienígena, revienta a Australia. Que encima van atacando como que se agarra de las ciudades primeras y después se arrasan con todo. Matan al 90% de la población. Es una cosa así. No, no, no. Es un desastre. Un desastre. Y al resto lo dejan prisioneros. O sea, tiene un campo de concentración, hermano. Porque es todo muy así. Y yo acá me quiero meter un poquito con el concepto geopolítico de todo esto. A ver. ¿Sí? ¿En qué mundo estamos donde de repente la otredad es Australia? No, pero no es la otredad de Australia. Sí, es la otredad de Australia porque en Australia no hay superhéroes. El gen no existe. No hay ningún lugar. Igual ahora nos vamos a meter en detalle con eso. Bueno, pero la lectura que hacen ellos es ataquemos a Australia porque ahí nos podemos dar la base. No, bueno, porque hay pocos superhéroes. En realidad eso es un metacomentario sobre DC. Que todos los superhéroes están en Estados Unidos. Bueno, ahí es donde quiero ir. Y después en el resto de los países hay un superhéroe. Ahí es donde quiero ir. Hay uno en Japón. Uno en Brasil. ¿Qué conversación dispara esto? Porque es como... No, bueno, no es que conversación dispara. La conversación es previa. Imagino que estratégicamente atacar de todos los continentes al más chico y al que está aislado del mar está bueno. Exactamente. Pero igual se habla como que hay una diferencia. Sí, bueno, ahí esos son los creadores y no los alienígenas. En realidad, de nuevo, si esta prevalencia genética es humana, tiene que estar en todos lados. Entonces, ahí hay un metacomentario sobre por qué solamente aparecen superhéroes norteamericanos, básicamente. Es metacomentario, pero después hacer lo que se les canta igual, porque ya vas a ver en los otros números donde básicamente toda la alianza es eso. Pero bueno, es el punto de Justice League International también, ¿no? No, de repente vi que hay una embajada. Ahora vamos ahí, pero quiero que vayamos por orden. Ok. Porque primero, lo que pasa es que los Daxamitas descubren qué pasa al llegar a la Tierra. I'm very loco. Eso es hermoso. Es hermoso. Hermoso porque además quedan como borrachos de poder. Porque además mencionan, no, porque el poder es poder. Poder, poder, poder. ¿Qué pasa? Ahí está. Poder, poder. Empieza a volar. No, no, me volví loco. Y básicamente, bueno, los vuelve literalmente poderosos como Superman, ¿no? Porque además, justamente la previa a que descubran que tienen poderes es que se estaba discutiendo de vuelta su posición. Sí, se iban a participar activamente o se seguían siendo observadores. Claro, son neutrales. No neutrales porque son parte de la coalición. Pero no son partícipes activos. Están solamente para observar y acá es medio... Me parece que acá... Bueno, pero igual van a pedir comando y hay un comentario hermoso de un Kun que dice qué mierda es lo que pasa en la Tierra que hasta transforma en superhombres a nuestros aliados. Que me parece genial. Me parece buenísimo. Bueno, después hay un intermedio que supongo que odiaste, pero que tenemos que explicar que es qué pasa con el espectro. Ah, mira, ¿sabes qué? No lo odié. Ok. Pero porque, gracias a este podcast, yo ya leí la crisis y tengo como todas las teorías de lo que está pasando y entiendo por qué hacen esto. Claro. Ahora entiendo, o sea, toda la discusión que tuvimos en crisis sobre estos personajes superpoderosos que manejan la existencia. Exacto. Sí. Y me encantó. O sea, mirá, mirá. O sea, vos decís, lo iba a odiar, a mí me encantó de que a él lo llamen y que encima... O sea, explicamos qué es lo que está pasando. A él lo... Los Lords of Order lo... Lo llaman, summoning. Le hacen un summoning al... Es decir, no es que lo llaman. Lo invocan. Exacto. Lo invocan, ahí está. Lo invocan y... Claro, él, o sea, en su naturaleza está como, bueno, se está por pudrir la cosa, voy a empezar a acomodar todo. Sí. Y le dicen que no tiene que actuar. Porque si no, los Lords del caos serían... Los que son sus opuestos podrían tomar el lado de los... Ah, bueno, si vos haces esto, nosotros hacemos lo otro. Y si el caos toma el, digamos, el bando de los invasores, se va todo el choto mal. Entonces, esto que, lo que sea, los Lords del Orden serían... Claro. Son los que manejan el balance del universo, ponele. Sí, 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 que vos ya los viste en la historia del Greyman en... Ah, claro, sí. Y que en esta época aparecían mucho en Doctor Fate y en la serie de Hawk and Dog, digamos. Sí, que... Y que acá, yo entiendo que son estas cosas que Giffen imaginaba y qué sé yo, pero tiene como forma de concha. Bueno, es medio como... Es medio... Tiene el quidón arriba... Es como una llama, en realidad. Pero sí, es medio concha. Mira, nunca lo había visto. Sí, sí, no. Después, bueno, otra cosa que viene. Hablando de conchas... Bueno, pero en Hawk and Dog, Caos es un hombre y Orden es una mujer. Ah, no sabía esa. No, no la tengo esa. No, no. La nueva versión de Hawk and Dog, Hawk es un tipo, Dog es una mina. Sí. Y son el Orden y el Caos. Claro, sí. Sí, es verdad. No, y hablando de conchas te iba a decir. Picking of conchas. Más que de conchas, hablamos de Fish. Ok. Lo fishy que quedó la espectro acá con las piernitas. Está bueno, pero eso es muy McFarland también. Esas posiciones que no quedan muy claras, las manitos, las piernas. Están medio... ¿Qué le pasa? No es otra bestia. Es tipo... Tu, 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 pum pum. Dice... Nada. Sí, un poco, es cierto. No voy a explicar el concepto de Fish a los heterosexuales que nos están escuchando. Pero bueno, digamos que está afeminado. Muy. Muy. Serving body. Serving face. Not serving face. Bueno, y después sí, vamos a lo de la embajada. Justice League International tiene... Sí, 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 pero igual, igual. Anders, en el pedido este, a él le piden... Que vaya a parar a los otros héroes místicos. Exactamente. Claro, o sea que Doctor Fate... ¿Qué más está? Satana... Hay varios. Todos los que manejan magia, este los tiene que neutralizar. Exactamente. Bueno, es un montón eso. Es un montón, sí, claro. Es un montón. Bueno, pero... Además, están... No. Yo lo que voy a ver es que es como que me está complicando mucho el tablero de ajedrez. Y me encanta. Sí, sí, igual es un tema eterno con los héroes mágicos. Que básicamente, ¿para qué tenemos todo esto? Si alguien con un chasquido de dedos puede cambiar toda la realidad. Sí, bueno, pero está bueno que esté imprint. No, no, sí, 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 total. No, 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 acá está clarísimo. Me gustó la escena, me gustó la escena, me dio peso, me dio... Sí, sí, sí. O sea, me acomodan las piezas. Porque, de nuevo, alguien que leyó Crisis como vos es que impide que venga el espectro y maneje todo así, ¿no? Y un poco también, no es el mismo rol, pero por eso también está el Phantom Stranger en Legends también, ¿no? Es como para decir, los sobrenaturales no son ciegos a esto que están pasando. Por ahí eligen no participar. O por ahí les pidieron que no participen. Pero no es que aparecen cuando conviene, porque si no, mata a todas las historias. Además, hablamos de esto un montón en un momento cuando, en crisis, estábamos con el tema de, y los dioses, y quiénes son, y cómo son. Exacto, tal cual. Y si Atenea, y qué sé yo, y la mano en coche. Bueno, esto, es esta misma discusión. La gente que nos escucha ahora, imagino que ya escuchó anterior. Bueno, después sí, pasamos a la embajada. Hay una embajada de la Justice League International en Australia. Y acá hay dos cosas. Primero, aparece el metahumano australiano, que es el Tasmanian Devil, que está acá. Es un personaje que era parte de los Global Guardians. ¿Te acordás que te hablé de los Global Guardians? Y vos además ahora estás leyendo Justice League International, así que ya viste que aparecieron Fire and Ice. Así que, bueno, es parte de ese mismo grupo. Dato de color, Tasmanian Devil, es gay. Ay, no me digas. Mirálo, Hugh. Ay, mira, con otros ojos, a ver. Es peludito, mirá, tiene una T en el pecho. Qué pelotudo. Y, ¿cómo es que se llama? Y lo que encuentran... Además, tenemos muchos escuchas que se entusiasman un montón, cada vez que yo describo un cuerpo masculino, o que me enamoro de alguno, y que me mandan por WhatsApp dibujitos de, ah, me lo oculto de este. Y digo, chicos, pensemos, pensemos juntos. Charlenlo con alguien. Terapia. Bueno, y lo que encuentran en la embajada, y esto es lo que es importante, encuentran un teletransportador. Y parten dos cosas de acá. Primero, lo que dicen es, tenemos que replicar esa tecnología, después veremos para qué. Y después lo que dicen es, che, pero esta civilización primitiva, ¿cómo es que tienen teletransportadores? Y acá es donde hay medio un agujero lógico. Los teletransportadores es tecnología de Tanagar que trajo Hawkman a la Tierra. Ajá. Acá se olvidaron de eso. Sí, a mí lo que me gusta son los Kunz, haciéndose los cancheros. Claro. Esta tecnología primitiva. Y después, che, boludo, ponen una broma con los otros para que no se puede replicar. Tienen teletransportadores. Nada, está bueno. Está muy lindo. Después hay una página hermosa, Maxwell Lord la llama por teléfono Amanda Waller. Amo, 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 amo. Es hermoso. Esto igual, vos todavía no leíste Justice League 13, que toda esta dinámica entre Max y Amanda queda establecida en ese número, digamos. Pero básicamente, Max llama para decirle, che, estamos haciendo una task force, no se les ocurra a ustedes ir y mandarse una cagada. Por supuesto, Amanda ya estaba medio camino a Australia, ¿no? Sí, sí, sí. Y después hay una intervención de Max con John, donde a nosotros tampoco nos gusta una mierda, pero bueno, es lo que hay que esperar, porque no sabemos qué quieren los alienígenas, y ahí es corte, y acá sí viene la comunicación de Diana en B, donde dicen exactamente qué están haciendo y qué es lo que van a hacer. Venimos en son de paz. Bueno, acá lo que dicen es, no venimos en son de paz, sino que venimos y es, ¿nos dejamos tranquilos? ¿Entreguen a los héroes? ¿Entreguen a los superhéroes? No, no, es hermoso. Yo le digo, creo que de todo lo que voy a decir es lo que más disfruté. O es a lo que no le encontré peros y decir, che, no, no, estoy re contento con eso. Bueno, entonces después ahí cortamos a las Naciones Unidas, vayan a escuchar programas anteriores, tenemos mucho cariño por el edificio de las Naciones Unidas, donde están debatiendo, y básicamente no nos enteramos cuál es el resultado, pero cortamos al diario El Planeta, donde está Jimmy Olsen, que le lleva a Perry White la tapa del diario. Y la última página es la portada del diario El Planeta, que dice, de la Tierra a los invasores, muéranse, drop dead. Es hermoso, hermoso, hermoso. Esto, por supuesto, juega con los titulares de la declaración de guerra de los Estados Unidos, no hay todo eso, pero, bueno, y justamente con estas tapas es también que juega esta edición especial del diario El Planeta que te decía que salió cuando... Juego a loco, eso se puede ver en internet, sí. Sí, 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 se puede ver. Ah, ya, cortamos y, bueno, mirá. Bueno, me encanta, me encanta, estoy prendido fuego. Bueno, qué alegría, qué alegría, me gusta. A ver, es un número, chicos, que yo me di cuenta ahora en relectura y, nada, yo cuando releo ahora, aparte de hacerlo con ojos contemporáneos, estoy medio pensando en lo que va a pensar Jan o alguno de los escuchas casuales que tenemos, porque también hay gente que nos está escuchando porque le gusta lo que hacemos Jan y yo, pero no leen historietas, ¿no? Están locos. Bueno, pero entonces a lo que voy a ir es... Me pasaban lagartas, ¿eh? Gente escuchando lagartas que no veía la serie. Y entonces digo, este número es un montón porque es un número de una revista de superhéroes donde lo único parecido a un superhéroe que aparece es Adam Strange. Lo demás son o personajes nuevos o personajes hablando con figuras de poder que le están diciendo qué hacer. Pero lo demás es el descubrimiento de los dominators, hagamos una alianza, cómo se aseguran su base de poder, hacen la invasión, ¿qué pasa con la gente que tiene empresa? No hay una piña tirada de un superhéroe en toda la revista. Entonces, son 80 páginas, es un compromiso de lectura importante y te gustó igual. Es decir, hay algo de cómo está armada la historia que te llegó de todas maneras. Bueno, igual también hay que tener en cuenta que yo soy un animalito que no viene de la lectura de superhéroes y que por ahí tener, o sea, entiendo a lo que vas, al lector de superhéroes que le presentaré a decir que le gustó. Pero al no lector que espera una cosa de superhéroes, tampoco la va a encontrar. A mí de superhéroes hacer la palabra superhéroe es la que me aburra. Por eso digo vos, pero también digo algún otro lector casual. Sí, 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 no, esto es un ejercicio de lectura hermoso, hermoso, y me remito al primer episodio, sí, primer episodio o segundo de crisis, en donde yo hago una especie de declaración de amor por el género cuando me doy cuenta de cómo es el lenguaje, los límites. Bueno, esto es un ejercicio hermoso, lectura de cómic, y es divertido además, porque encima estos bichos son uno más malo que el otro, entre ellos son horribles. Creo que no les logramos transmitir del todo lo divertidos que son los diálogos entre especies, entre personas de la misma especie también, es realmente muy muy divertido. Pero, nada, eso. Escúchame. Espera, yo quiero hacer un par de preguntas mirando las hojas. En la página del TPB, 78, que es la de las piernitas del espectro, la de Fiji, esta parece una página salida de una obra de Giffen, dibujada por Giffen. Bueno, los Lords of Order y Chaos están diseñados por Giffen, son la cosa más Giffen que te puedas imaginar. Las manchitas, fucsia con negro atrás. Sí, sí, sí. O sea, esto... Sí, por otro lado, la figura del espectro, sobre todo la capa... No, el nepedo, el nepedo. No puede ser otra persona que no sea McFarlane. Es decir, esa capa mega exagerada es la marca registrada de McFarlane. Yo voy a cosas más que nada de diseño. Sí. Esto es el rompecabezas, o sea, sacando la figura de las pernitas, es el rompecabezas que tenemos en el libro. El de Legión, sí. Y después, más adelante, mirá esta página. No, bueno, es una página nueve paneles que es 100%. Lo que pasa es que también, fíjate que más allá de que, acordate, Giffen hace el breakdown, ¿no? ¿Qué es esto? McFarlane es un tipo que se toma un montón de libertades. En la página anterior, la capa de John claramente no es parte del diseño de Giffen, sino que es algo que puso McFarlane. Y que es maravilloso, ¿eh? Y que es hermosa. Pero en esta página, además, por la información que quiere darnos y por la importancia que tiene, además, la línea central de las caras de los dominios. Estamos viendo la página de la declaración, digamos, de guerra. La comunicación de los aliens. Es decir, por lo que quiere decir esta página, no había otra manera de hacerlo que no fuera esta. Es decir, de la misma manera que en otras páginas, probablemente McFarlane tenía un montón de libertad, en esta página no tenía libertad. Tenía que ser la grilla de nueve paneles. Ahora tenía y optó por hacer lo que dijo el maestro. Bueno, que es súper efectiva. Súper efectiva porque esa cara repetida en la línea central, en la fila, no, en la línea central, es brillante y es totalmente Giffen, ¿no? Lo hemos hablado, escuchen 60D, cuando hablamos siempre ahí de los paneles Giffen repetidos. Agarra para la Giffen. Claro, claro, total. ¿Y algo más querías preguntar? No, no, estoy con esa página más. Y hablando del dibujo, yo quería saber qué te había parecido el dibujo en general, que me lo habías dicho al principio. Es medio complicado por momentos, pero más que nada complicado lo sobrecargado en algunos momentos. Sí, bueno, me estás definiendo McFarlane sobrecargado. Ok, pero no me pareció confuso. Ok. Salvo un panel que yo decía, ¿qué carajo está pasando acá? Y viste cómo me tengo que andar mirando, pero la verdad que es todo, o sea, si bien está todo sobrecargado, hay un tema de color muy lindo también. Sí. Está muy bien manejado. Yo no lo hablo, o sea, hay gente que sabe más que yo al respecto, pero nada, me parece que... Los colores son de Carl Gafford, que es un veterano, veteranísimo de la historieta. Sí, a mí yo te digo qué problema tengo, que lo charlé fuera de micrófono con alguno de nuestros amigos ilustradores. Me parece que McFarlane está dibujando off-model a todo el mundo. Nos vamos a dar cuenta un poco mejor, si esto es así o no, en el número que viene, que tiene que dibujar superhéroes. La gente que conozco, claro. Exactamente. Entonces, a ver si cuando dibuja a Superman se parece a Superman. Acá, básicamente, que conozcamos, está dibujando a Adam Strange, que igual nunca está muy definido, a Amanda Waller y a Max y a John. Después los demás son todos personajes nuevos. Sí, y encima Max es medio como que... Es un señor. Es otro tipo. Sí. No, no, no lo... Te iba a hacer el comentario, que no me parecía... No, a eso me refiero con off-model. Sí, no, y después de eso son todos bichos, así que no tienen mucha... O sea, la fisonomía puede ir cambiando, me parece. Pero bueno, no... O sea, no me molestó, porque además, como no... No tengo... Bueno, igual tampoco estás repitiendo personajes, me decís que lo único que aparece es Adam. Es Adam, porque después Garry Beck y Brill Dogg son personajes nuevos que vemos acá por primera vez. Pero sí hay una cosa de sobrecargado que... Mirá lo que es este dibujo. Sí, sí, es la página donde empieza el capítulo 4, digamos, que es donde están efectivamente llegando las naves a Australia. Sí, sí, es medio imposible. Pero bueno, tiene cosas como esta. Estamos viendo la página... Ah, seguimos en Australia, ¿no? Sí, sí, bueno. Los axamitas descubriendo que tienen sus poderes. Eso es brutal. Sí. Brutal. No, no, estoy muy contento. Bueno, así que seguimos leyendo invasión. Sí, Luciano Banchero te va a contar que estoy muy contento porque me viene rompiendo las pelotas. ¿Cuándo sale invasión? ¿Cuándo sale invasión? Luciano me encantó. Así que bueno. Nada, nos cuentan qué les pasó con invasión. Yo en el medio de programas le voy a ir contando a Ian algunas de las cosas que pasan en invasión First Strike, que es lo que pasó en todas las títulos de DC en el medio entre esto y el número 2. Nos pueden dejar sus comentarios, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Las tuyas son... Guillermo Nino en todas las redes sociales. La mía es Busca Salz en todas las redes sociales también. También nos pueden dejar el comentario cuando publicamos esto en YouTube. El sistema de comentarios de YouTube está bueno y nos lo pueden dejar ahí. Y ahí nos enganchó esos charlados. Nos van diciendo, tengan en cuenta que por ahora estamos hablando del número 1, nada más. No se hagan los boludos, no me spoileen porque los mato. No, no tanto eso también, sino cuéntenos qué les parece McFarlane, pero todavía no lo podemos comparar con los otros dibujantes porque no los vimos. ¿No? Ese tipo de cosas. Ok. Y yo mucho gusto, McFarlane. Así que bueno, y nos estamos escuchando a la brevedad con... Sí, recuérdame que sigue vivo el hashtag... Ian Lecrisis. Ian Lecrisis en la ex... Y bueno, en el resto de las redes sociales... No usan hashtag. No usan hashtag y mira como que no les están mandando pelota. Yo entro por ahí y dijo a un cartelito. No, por eso le dejamos las arrobas para que nos comuniquen por ahí. Y vengan a Instagram, vengan a YouTube, que ahí la conversación se abre. Manden DMs, que es hermoso. Me encanta cerrar con ustedes. Igual, siempre recuerden, nos sirve mucho... El comentario en YouTube. El comentario en YouTube. Y el comentario también en Spotify. Exactamente. Y que nos ranqueen en Spotify, que recomienden el podcast a todas las personas a las que crean que les puede llegar a gustar. Así que, ¿nos fuimos la próxima? Nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima. Dale. Un abrazo para todos. Ian Lecrisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Esta es una idea original de, quien se habla, Ian Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Ian Gutiérrez. Y los esperamos la semana que viene. Un abrazo para todos.